Nuestras cintas para tubería están hechas de un material especial de vinil más resistente, libre de asbesto, que se siente como plástico y no como papel o cartón que se parte o se quebra tan fácilmente. Las cintas vienen empaquetadas en un envase durable, reutilizable que las protege y que durará mucho tiempo en su caja de herramientas. Estampadas con escalas o gráficos que facilitan la medición de la circunferencia completa, un cuarto, un medio y tres cuartos de circunferencia. También incluye una escala o gráfico de decimales equivalentes a grados. Tenemos el modelo pequeño, mediano, grande, extra grande y también hacemos medidas especiales.